Bienvenidos sean a este podcast y nuevo episodio de Memorias de Nahual, el podcast donde les contamos algunas cuantas historias, anécdotas y leyendas de terror, pues más que nada entre cuates y entre más bandita que la tenemos aquí en vivo a través de Facebook Live en este 25 de junio, ya está por acabarse todo este mesecito, estamos en vivo transmitiendo estas historias de terror, pero no te preocupes, si es que no puedes escucharlas en vivo podrás escucharlas a través de Spotify, de iTunes y de YouTube, ya vamos a actualizar, lo prometemos, ahí puedes encontrar las demás cositas buscándolas como Memorias de Nahual, mi nombre es Luis Daniel Cabrera, me conocen como Danja El Art y no estoy solo, en esta ocasión está junto con nosotros nada más y nada menos que la belleza de este precioso podcast, que es ni más ni menos que la dueña de gatos, la niña de la chancla, la niña del panecito y otras otras cosas más tenemos con ustedes a la creadora de tulpas profesionales como Chispita, con ustedes la tía Clau. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor, Chispita vive en sus corazones, Chispita y bebés como están, perdón por eso, ya los extrañaba mis bebés, qué gusto verlos a todos aquí reunidos para oír otra memoria de Nahual, digo Nahual y vamos a escuchar al tío Danja, a ver qué nos cuenta, eso, para que se nos bajen los calzones del miedo. Diré algo para ser algo, bueno, este, por cierto saludos al tío Taku, me mandó saludos también para ti, el tío Taku lo conocimos hace unos cuantos semanas, ya semanas, Sí, sí, que aparece como Metro Takubaya, de hecho por ahí se le hizo un dibujillo al güey, andábamos ahí echando desmadrito, coincidimos en alguna ocasión, bien chido el tío Taku, vamos a ver si es que por ahí se arma algo, porque también el cabrón le gusta contar historias de terror, pero eso será ya después. Bienvenidos sean en este episodio, no tengo idea de qué número de episodio iba a ser, pero supuestamente la tía Clau me va a decir cuál es, y en esta ocasión fíjense que tengo una historia bastante curiosa, pero al mismo tiempo es rara, extraña, porque a veces, como ya les he contado en otras ocasiones, en otras memorias, a veces las cosas paranormales sí dan bastante miedo, sí te da como esa cosita de, güey, es que está cabrón porque no sabemos qué diablos es, pero también hay unas cuantas cosas que son más terrenales, que también dan un chingo de miedo, y muchas de ellas están dentro de esa cabecita, que si he de ser como un poquito más ñoñazo en ese dato, el cerebro es el único órgano que tiene conciencia de sí mismo, y que sabe que es un cerebro, que sabe que es un órgano, todos los demás les vale madre, están cumpliendo su función, pero el cerebro es el único que sabe que está dentro de una cabeza, es prisionero de una cabeza, y que esos pensamientos están ahí, y se sabe que es un órgano, o sea, sabe que él no es independiente, él es un órgano que está ahí, y él mismo tiene conciencia de ello. ¿Cómo sabes eso? Yo, mi cerebro en este momento así de, estoy yo hablándote de todo eso, pero por parte de mi cerebro decir, ah, no mames, es cierto, estoy dentro de la cabeza de este pendejo. ¿Qué tan seguro estás de eso? Pues, se pudiera decir que pudiéramos ser como una masita que está ahí dentro de un exoesqueleto dos gorditos. ¿Qué tan segura está la ciencia que el cerebro sabe que es un cerebro? Totalmente, tú tienes conciencia de que hay un cerebro dentro de ti, hay muchas personas que me tocó platicar con ellas, y después, obviamente, cuando fallecen, se puede checar que dentro de esa persona había un otro tema, un cerebro, un cerebrito, ahí. A veces más grande, a veces más pequeño, a veces un cacahuate, pero sí. ¿Por qué la pregunta? Entonces, el cerebro no está consciente de que es un cerebro, simplemente estás diciendo que el cerebro sabe información de que el cerebro está dentro de nuestra cabeza. Ah, no, sí, pero el cerebro sabe que es un cerebro, sabe, el propio cerebro sabe a conciencia. Es consciente. Tú eres consciente de ti mismo, pero tú misma puedes darte cuenta que el cerebro es parte de ti mismo. Es como decir que el gordito piensa que yo soy su mamá y solo estoy asumiendo eso, pero realmente no pasa eso. El gordito no tiene ese problema, es una bolita de carne sin ansiedad, aparentemente. Bueno, cambiemos de tema. Y le vale madre al güey, mira, o sea, lo puedes apretar y le vale pito, yo lo quiero abrazar y huye. Estoy achuchando. Achuchando. Saludos a la tía de esta España, por favor. Bueno, en esta ocasión les traigo algo que precisamente sucede en esa partecita del pinche cerebro, en esa parte recóndita donde todos nosotros tenemos ideas, palabras, acciones que a veces haremos y que otras cuantas veces nos vamos a reservar. La mente es una cosa muy compleja porque pese a que nosotros podemos abrir directamente un cráneo humano, sacar un cerebro y verlo, ver que es una pinche masita llena de grasita y otras cuantas cositas más. Si tú le tratas de ver y checar cómo diablos funcionan, no se sabe. No es hasta que checas un microscopio y te das cuenta cómo diablos empieza a funcionar, pero hay muchos misterios detrás de todo ello. Si tú, y de hecho platicando con un amigo neurólogo, me decía, güey, si tú agarras con tu dedo así directamente tienes el cerebro expuesto y con tu pinche dedo le empiezas a picar, güey, es suficiente para darle en la madre a cualquier cosa, güey. Dicen, un piquetillo en cualquiera de los lados puedes dejar, dependiendo de dónde le piques, puedes dejar sin habla a alguien, puedes chingarle algún aspecto de ello. Como la hipotomía. Sí, no, esa madre estaba bien agresiva, meterle casi un pinche picayelo entre uno de los ojos, un picayelo en esa parte para poder llegar y darle su madre ahí al hipotálamo, no mames, es una chinga. Bueno, el asunto con esto es de que a veces nosotros no tenemos tanta conciencia a veces de lo que inclusive el cerebro puede jugar con nosotros, porque el cerebro juega a veces con nosotros, nos da algunas cuantas ideas o nos hace ver cosas. Está totalmente comprobado de que existen algunas patologías que se llegan a dar precisamente cuando hay algunas sustancias químicas dentro del cerebro que pueden manipular, pueden crear, pueden, a ausencia de esto, pueden también dejar de hacer y dejar de sentir. Todo dependiendo de la cantidad y concentración de sustancias que lleguen a él. Por ejemplo, si le bajamos la serotonina, las personas no están felices, pero si le metemos un pinche putazo de serotonina, las personas están increíblemente felices. Algunas veces podemos agarrarlas de manera un poquito más natural y otras veces hay personas que tienen que medicarse para poder detener todo ello. Y por eso la depresión es tan común. Ya después de cierta edad comienza a haber una disminución de serotonina y por eso dicen los jóvenes también pinches felices y ya de viejos estamos bien amargados. Pero incluso a pesar de todo eso, cada cerebro funciona de una manera muy, muy, muy diferente. Funciona de una manera muy particular. Y en esta ocasión he de decir que esta historia me la contó un amigo que estaba precisamente con los judiciales. En una ocasión fuimos a comer porque de hecho nos llevábamos ahí una bandilla que estaba por allá. Este carnal a cada rato venía a hacer papeleo. Pero pese a que estaba allá en la fuerza casi no se metía como a determinados casos, sino nada más era como para andar haciendo papeleo y trasladaba cosas de asuntos, casos y más madres que tenían. Y en una ocasión estábamos en el semifo y este güey de repente llega y nos dice ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Y nosotros, ah, pues de toda madre. Y nos llegaba un pinche güey exquisito, güey. Los güeyes exquisitos son cuando ya están bien pinches casi casi licuados los cuerpos, están muy putrefactos. Dicen güey, está exquisito este carnal. Entonces se quedó mucho ese pinche olor en el ambiente. Dicen güeyes, vámonos de ese pinche ladito, vamos a comer. Y nosotros, ah, Simón, vamos a ver qué comemos, güey. Porque la neta, la neta está muy pesada este carnal. Entonces vamos a ver si neutralizamos un poquito el pinche olor, nos desapendejamos tantito. Total, no habíamos tenido ninguna orden para allá, allá, allá. Entonces fuimos y fuimos a un lugarcito que estaba cerca de ahí. Estaba como a dos kilómetros, nos fuimos a la camioneta de ese güey. Y fuimos, fuimos por unas tortas. De hecho, estábamos totalmente solos en ese momento. Llegamos y le preguntamos, ¿qué tienes, güey? ¿Hay algún caso nuevo, alguna cosa chida? Dice, sí, cabrón, fíjate que me tocó de una chavita que mató a su mamá. Y le digo, órale, ¿eso dónde fue? Porque pues a nosotros no nos llegó ninguna señora en estos días. Dice, no, güey, fue en Tlaxcala. Digo, ok. Y pues eso ya le toca, le pertenece a otro, este, a otro estado. Y pues, por la cercanía de Puebla, pues está, logras a veces escuchar algunas cuantas cosas que pasan por allá. Dice, sí, pero fíjate que la señora la atacó, pero la atacó de noche. Digo, ok. Pero fue motivado por alguna cosa, algún crimen así en específico, una madre así. Dice, no, es lo que no sabemos qué pedo, porque la chavita no se acuerda de nada. Digo, chavita. Dice, sí. La mató a una niña de como 13 años, güey. Y fue de, ay, cabrón, una niña de 13 años. Dice, sí. Y cómo fue que le dio muerto todo eso. Dice, pues, es que está raro, cabrón. Dice, porque, por ejemplo, tú para que puedas aplastar un cráneo necesitas tener una fuerza enorme. O sobre todo cargar algo muy pesado. Una piedra muy grande, todo esto. El asunto de todo esto es de que están checando. Dice eso, y por cierto, se cerró mucho este caso. Dice, porque le aplastaron el cráneo. Digo, ok. Pero se le aplastaron en dos vías. En dos vías. Dice, sí. Haz de cuenta, tú agarra. Puedes agarrar que te gusta una sandía o un melón. Y con tus manos ponlo en tu centro. Y con las dos manos. Y trata de apretar haciendo presión hacia el centro. O sea, apachurrándolo. Digo, ok. Dice, ¿tú crees que una niña, neta, tú crees que una niña como de 13 años tenga la fuerza suficiente para poder destrozar un cráneo así? Digo, no. No, güey, es imposible. Se necesita mucha fuerza. Dice, sí, se necesita determinada fuerza para determinadas personas. Esta persona, después de que aparentemente la anduvieron haciendo algunos cuantos estudios, tenía hasta eso un poquito. Dice, apenas comienzos. Porque no rebasaba más allá de los 40, güey. De descansificación no era mucho. Pero aún así necesitas una fuerza bestial para romper un cráneo. Pero le digo, ¿y cómo fue que dieron con que esta personita, esta chavita, tuviera la fuerza? Y sobre todo, ¿cómo das por hecho de que la niña fue quien aplastó el cráneo? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto? De hecho, no sé, ¿pudo haber agarrado dos objetos y empujado contra eso? ¿Pudo haber hecho esto? Dice, no, no, no. No, la cosa fue de que un vecino se acercó a preguntar, pero encontró la puerta abierta. Dice, no era tan noche, güey, era como las 7 de la noche. Tocó. Dice, porque la señora lo que hacía era, era la persona que inyectaba como en esa colonia. Entonces, no sé si te das cuenta que hay personas que se dedican a inyectar y todo ese pedo. Dice, ella era la señora que inyectaba en la colonia. Entonces, llegaron y le tocaron, porque había una persona que necesitaba que le pusieran insulina. O sea, tocan y como estaba medio abierto, entran y ella fue quien vio a la señora que estaba en una de las camas. Era un cuarto grande. Dice, no tenía habitaciones, sino era un solo cuarto grandote, grandote. Estaba en la cama, estaba ahí la cocina, el comedorcito chiquito. O sea, todo estaba en un huevito, cabrón. No era muy grande el lugar. Pero, dice, le encontró a la señora y encontró a la niña con las manos aún en el cráneo de su madre. Y cuando llegó los servicios, en este caso, que llamaron al MP y todo eso, cuando llega el MP, la niña estaba totalmente ida. Y todavía tenía las manitas dentro del cráneo de su madre. ¿Por qué le dijiste manitas? Tenía unas manitas. Una persona de tres años tiene unas manitas chiquititas y además siendo una chavita. Y fue de, no mames, neta, güey. Dice, sí. ¿Y qué pasó? Digo, esas mamadas, eso es un pinche, este, es un dulce, güey, para los medios. Dice, sí, pero no. O sea, cuando vieron todo esto, dice, era época de elecciones, güey. Estamos en época de elecciones. Lo que menos quieren es meter chingaderas así. A veces, güey, lo que quieren salir es en primer plano el periódico. Y, de hecho, hay peticiones para que en época de elecciones, o sea, época de campañas, se bajen las notas que van saliendo, güey. Se pagó una lana para que muchas notas no salgan. Y eso para que, aparentemente, en esas épocas de elecciones, haya paz. Todo es amor y felicidad. Sí, todo es amor y felicidad y todo ese desmadrito. Y eso, a la verga. Dice, no salió, güey. Y aparte, las complicaciones que todo eso lleva. Dice, me mostraron las fotos y la chavita seguía ida todavía cuando la niña estaba ahí y estaba perfectamente hundida, sus manos, en el cráneo de su madre, güey. Dice, se me hace impresionante lo que yo llegué a ver. Digo, ¿no tienen las fotos, cabrón? No es meramente interés profesional. Dice, no, güey. Pero lo que nos sorprendió mucho es de que esta niña, al momento de que, pues, ya llegan, pues, la policía, güey, la canalizan directamente, se toman fotos, hacen todo el desmadrito, pues, obviamente, se las llevan. Dice, la trepan ahí a la Julia. Dice que, pues, se vieron muy, muy rápidos, ¿no? Para que más gente no entrara en el chisme. La trepan ahí a la patrulla. Y se la llevan. La niña todavía no tenía conciencia de sí misma. Le preguntaban cosas. O sea, estaba en shock. Estaba totalmente en shock. Estaba ida. Pero el asunto es de que cuando le hablaron, ella habló con una voz muy ronca. Ok. Muy gruesa. Y cuando le dijeron, oye, oye, niña, 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 qué pasó, qué esto, qué esto, qué aquello, dice que ella bajó la cabeza y que les dice, no soy ninguna niña. Mi nombre es Abraham. ¿El de la Biblia? No, no, no. Hay una broma en la Biblia, pero no. Dice, mi nombre es Abraham. ¿Linco? ¿Abram Linco? No. No, ese fue en Casa Vampiros. No. Abraham. A un lado. Abraham, sea la verga. No, no, no. Abraham, sí. De tal vez, para si no he entendido lo de Abraham Lincoln, Casa de los Vampiros es una película muy mala, pero es muy buena por ello. El asunto de esto es de que la chavita decía que se llamaba Abraham y que se llamaba Abraham. La canalizaron y obviamente hubo detrás una pinche investigación bien pesada y no hubo más que aparentemente la situación cuando la niña regresa en sí ya se saben los generales de la este de la de la chavita, ¿no? Su nombre completo y todas las demás cosas y le preguntan oye, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y la niña no tenía idea de qué había pasado. La niña no tenía conciencia de qué chingados había pasado qué había suscitado y lo primero que hizo la niña fue preguntar por su mamá. La niña no tenía papá. Pero fue o sea, se desconectó se desconectó completamente y cuando le preguntaron oye, ¿tu papá cómo se llama? La niña dice mi papá se llama Abraham y es un verga ok dice pues haciendo como el chequeo más cosas más gente de Forens y todo este pedo el asunto de esta madre llamó mucho la atención porque no encontraron absolutamente nada que hubiese provocado que un cráneo así se reventara de esa forma a menos de que esté drogado fue por acción natural de la presión de las manos de la niña correspondía perfectamente las manitas con la manera como se abrió el cráneo y es un ok qué pedo empezaron a buscar al padre dice empezaron a buscar a ver dónde demonios está el papá lo encuentran dice cuando lo encuentran tú no vas a creer don chingastado el papá ¿sabes dónde vivía? digo no wey haz de cuenta dice el el lugar donde se suscitó todo este desmadre es un lugar que está muy cerca de Apisaco dice y lo encontraron en Chiautempan Santana Chiautempan dice era un picho porrachales que estaba por allá wey dice y está bien cabrón como 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 fue que lo encontraban porque el wey quiso asaltar con un arma puso cortando a unos cabrones y curiosamente lo canalizaron lo canalizaron este la la a un bueno los de la fiscalía anduvieron checando unas cosas y de repente cotejaron los nombres y wey se parece mucho en cuanto a nombres son homónimos a ver si no es la misma cosa y ya resultó que sí pero fíjate que el papá los abandonó y ya tenían muchos años de no verse de hecho el papá abandonó a la señora cuando la niña apenas había tenido como dos años dice había pasado once años desde que no estaba junto con la chavita y no los visitaban o nada al grado de que cuando llegó el papá a reconocer a la niña la niña ni siquiera sabía quién quién diablo era él pero sí coincidía ¿no? hacía macho todo este desmadre entonces tenían varios interrogantes por la parte de allá y empezaron a ir gente de psicólogos terapeutas a checarla oye fíjate que tienes tú qué pensaste por qué por qué te dijiste la 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 y se no encontraban nada o sea encontrar algunos algunos cuantos perfiles algunos delirios postremens y más cosas así pero le andaban achacando que quizás tenía un detallito ahí que tal vez tuviera personalidad múltiple pero en el tiempo en el que se suscitó todo esto y en las investigaciones no salía nada seguía siendo la misma niña dice es extraño porque preguntando más más y más y más cosas no salía más información ¿no? y queríamos saber un poquito más de cómo se fue dando y sobre todo qué motivó a la niña o cómo fue que pasó todo esto y no encontramos era un pinche callejón sin salida y pese a que las investigaciones estaban al pedo no pasaba nada salió el papá y se descartó completamente el güey ni siquiera estaba allá ni siquiera los había visitado y era un perfecto pelele el tipo dice y pues es un pinche callejón sin salida no sabíamos a dónde diablos aventarnos cuando de repente se dio una cosa bien extraña y es que dice ya cuando se llevaron bueno se solicitó si es que había algún familiar todo eso y no había aparecido nadie y de repente un día de tantos llega una persona para decir sabes que yo soy familiar de la señora y fue de ah no mames perfecto ¿no? toda la tenemos ahí en el semefo por favor antes de que se vaya a la fosa común vas a revisar si es que es no pues si es que yo me acuerdo porque tenía un lunar acá y la 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 y si coincidía eran medias hermanas pero si eran este si era familiar dice que se enteró porque pues por la calle y todo eso y de repente pues ya se dejó de comunicar y vendían cosas juntas una cosa así dice el punto de todo esto es de que cuando le dicen bueno y que van a hacer con la niña y la media hermana le dice que niña dice si la la hija de ella dice pero si ella no tenía hijas ok y se quedó como no y esta niña que ajá y ellas se quedaron me creerás que jamás en la vida nos dijo que esa chavita existía no pues no la llevamos y eso no espérate que la niña hizo este desmadre y la niña no se puede ir así nada más como así tiene que enfrentar ese proceso y esto y esto y aquello y se me dijeron que la habían matado y a mí me dijeron que con una piedra la habían le habían dado un pinche putazo así resulta de que alguien por ahí en el periódico subió una nota chiquita que fue donde ella corroboró no que era como la dirección que estaban por allá sacó una nota pequeñita así de persona ebria se mete al lugar y la mata nada más como para dar una nota para el relleno pero jamás habían dicho de que había sido la niña y eso no mames que pedo pues está raro bueno el asunto es de que pues dijeron no pues nosotros somos medias hermanas y la neta nunca nos dijo de la chavita y así de no pues cuánto tiempo tienen de de ver muchísimos años y de hecho nosotros íbamos a la casa y la niña nunca estaba ni veíamos juguetes ni nada de eso y dice cuando empezaron a decir eso así de no veíamos juguetes ni nada se manda una orden para checar la casa y en la casa no se encontró más que en una cajita en un ropero grande que tenía se encontraron ahí cosas entonces la escondía efectivamente al parecer toda la casa y en toda la pinche casa no había juguetes no había absolutamente nada pero en el ropero había un candado y el ropero se dieron cuenta de todo esto porque ese candado no correspondía para nada con un ropero normal salvo que sea un ropero de metal es de esos de los que son como para oficina todo eso les meten candado si no no hay el candado más grande que se pueden encontrar en la ferretería no pues encontraron un candado dice de un tamaño considerable y venían este dos este dos seguros entonces se les hizo raro y pues ya los encontraron los abrieron y encontraron ropa de la niña encontraron chamarras y todo eso de ella y el lugar ahí dentro encontraron una muñeca dice y lo que se nos hizo bien extraño es que la muñeca tenía la cabecita aplastada y mascada ok dice fue bien raro porque era una de estas barbies de de las que son piratitas las que tú vas a a los tianguisitos y te encuentras una barbie bootleg ándale de las que te encuentras así todo ese pinche pelo así un pinche pelambre de cabello pero dice estaba mascada la cabeza dice no mames se puso bien pinche este bien pinche difícil todo eso porque no mames teníamos un chico de interrogantes teníamos varias madres así y dice se nos hizo bien bien raro porque cuando empezaron a tomar fotos empezaron a tomar evidencia y todo eso se dieron cuenta de que por raro que suene encontraron ropita de la niña ok y toda su ropa era igual exactamente la misma ropa haz de cuenta como Daria no sé si has visto una imagen donde Daria está ahí como su closet y toda la ropa que utiliza es justamente las mismas botas lo mismo esto esto aquello dice la misma ropita era como si alguien dijo vamos al Walmart no mames encontramos un trajecito y sé que le queda cómprate 10 chinga su madre para toda la semana la niña era un retrato totalmente de lunes a viernes era básicamente yo siempre de negro entonces dice se nos hizo raro porque empezamos a encontrar cosas bien extrañas y otra de las cosas que se hizo bien raro fue que dentro del 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 closetillo esta donde estaba encontraron una película la de la sirenita y dirás bueno eso que tiene que ver y eso en que afecta la historia eso en que afecta la pinche historia y eso pues bien resulta que encontraron el 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 disco hicieron un disco de esas cajitas cuando tú compras una película pirata ves que viene en una cajita negra toda bien pinchita y todo eso y su pinche disco el dvd todo bien vergueado dice estaba ese dvd pero estaba roto y estaba bien arañado bien 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 arañado dice tú cuando tienes una de esas madres a huevo la tiras para que la tienes ahí si está rayado y más si está roto pero si nos quedamos así como que algo tiene que ver este este pedo dice regresamos y platicamos con la psicóloga que la estaba teniendo y la psicóloga se quedó bueno tiene algunos cuantos desmadritos pero no nada que explique esto no tiene ningún desorden de personalidad no tiene esto no tiene aquello dice está en peso no está desnutrida no esto no aquello dice hay muchas cosas que te lo evidencian directamente vino gente del DIF empezaron a checar más y más y más y más y no y no y no y no dice la niña es consciente total de dónde se encuentra de cómo está de la situación de todo esto dice hasta que le preguntamos a ella cómo vives y es que la niña dice que ella le gusta salir en los ratos en los cuales su mamá le pide que salga ella sale y al momento de que sale dice pues está en la casa y cuando yo me voy a dormir me meto a mi cama y ya no sé nada y dice dónde está tu cama dice la de mi mamá está como acostada pero la mía está como parada y así de cama parada dice sí tiene dos puertas las abre yo me meto y justamente cuando cierra la puerta a mí me entra muchísimo sueño y ya no sé nada más y se quedaron así de ok y empezaron con otras cosas bueno tú dónde vas a la escuela tú esto eso aquello ¿qué es eso? yo no sé empezaron a checar varias cosas más y más y más y se empezó a hacer muy 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 extraño este todo esto y dice y en una ocasión dice vino gente del DIF y ahí donde lo estaban revisando a veces ponen películas de fondo y una de ellas puso la película de la sirenita al momento de que ponen la película de la sirenita la niña se durmió dice así la pusieron se fue pero se fue de ese desconecto y sabes cómo se dieron cuenta por el putazo que se metió dice iban caminando con ella y dice en uno de los de las de los lobbies que están allá hay un pasillo grande que son cada una de las oficinas donde hacen varios chequeos todo eso y a un lado había una tele con la película pero no se escuchaba y no fue hasta que la niña pasó que volteó la vio y huevos al suelo si suena suena cagado pero pues así así fue lo que este lo que se dio y fue de no mames que pedo la llevaron como objeto de estudio querían saber qué más pasó y qué fue lo que pasó dicen en ese momento yo estaba revisando otras cosas recordemos que este güey era de Puebla estábamos checando otras cosas más y yo me estaba enterando del chisme por más banda que estaba por allá güey íbamos constantes y de repente nos pasaban información y pues no mames te quedabas así de güey qué pedo es este está extraño bien todo esto y dice que lo que se les hizo más raro fue que cuando ella trata de despertar lo tratan de despertar la niña abre los ojos y le dice a quién le hablas y le decimos estamos hablando a ti le dijeron el nombre de la niña que nunca lo supimos pero no sé un nombre Vanessa le decían Vane Vane cómo estás y de repente a quién le hablas a ti Vane qué te pasó estás bien no soy Vanessa no soy Vanessa perra soy Abraham y es un verga hay algo que la desconectó qué pedo le empezaron a preguntar cosas y cuando empezó le empezaron a decir esto dijeron de acá cabron en ching antes de que se desconecte antes de que un pedazo le empezaron pregúntale cosas y empezaron a decirle a decirle a decirle a decirle y le preguntaron qué es lo que pasó y dice no lo sé por qué estoy afuera por qué estoy afuera por qué estoy acá qué estoy haciendo y de repente dice se puso bien agresiva y de repente empezó a soltar putazos empezó a soltar chingadazos al grado de que tuvo que venir dos oficiales que estaban allá póngale la sirenita para para ponerla quieta para ponerla quieta porque no las señoras que estaban allá no pudieron dice que tenía una fuerza desmedida ok y lo lograron este medio poner quieta y me suena tipo fragmentado o algo así ándale exactamente por ahí el asunto es de que dice que se puso bien bien pinchita ves que fragmentado es la bestia y acá dijeron güey es que nosotros también estábamos así de güey esa Abraham es la bestia cabrón de repente se sale y se pone mamadísima y todo ese pedo y dice que una de las cosas que se les hizo muy extraña a una de las de las personas que estaban allá es de que esta niña así tal cual estaba en el modo Abraham dice que cuando voltea a ver la la película de la sirenita se quedó quieta se quedó apendejada ajá siendo Abraham se quedó apendejada completamente acaso huesos las serenita iban a cantar un fragmentado de una canción de la sirenita pero no se me acuerda la que pasó si porque iba a cantar la del bajo el mar pues no mames no iba a salir bajo el mar hay una versión de Alejandro Sanz cantándola debajo del mar y es la cosa más malga que después se encuentra pero bueno dice que se quedó ahí en la pendeja viendo la sirenita y diciendo no mames que pedo con esto dice pues por cuestiones de trabajo yo ya no pude ir como por dos semanas y ya hasta después me me entregaron el chisme y todo esto entregame el chisme yo fui para allá y dice wey wey este que pedo que pasó dice que crees que pasó la niña tuvo dos intentos de suicidio y fue de a la mierda como pasó suena mamada pero le quitamos la película de la sirenita mientras estaba haciendo Abraham y se puso bien pinche loca vuelve a poner la sirenita dice no empezó a meterse de putazos en la pared a cabezazos a la pared dice no mames tuvimos que agarrar entre varios y tuvo que estar sedada a puro agardazo o directo le metieron un pinche jeringazo pero dice bueno que fue lo que pasó dice bien aparentemente el chisme está a las de acá el caso es este resulta que si efectivamente esta señora tuvo una hija pero el papá Abraham las deja creyendo que la señora se había metido con otro una vez que piensa que se había metido con otro el güey se va se deslinda totalmente de ese pedo porque pensaba que las sospechas eran constantes aparentemente era cierto porque pese a todo la chavita no se parecía a Abraham ah me faltó dar un pequeño detalle los ojos de la niña eran azules y el papá no tenía los ojos azules ni nada más tampoco pero ese detallito que quedé como hay pineado ok ya leí un mensajito de nueve espinos ahorita llegamos este el asunto es de que esta señora empieza a ocultarles a la demás familia que es este desmadre porque la familia aparentemente le estaba presentando a alguien más dice pero era alguien que iba a Estados Unidos y regresaba se iba y regresaba entonces aparte de que tú deje que tenía varo había la posibilidad de que se la llevara a Estados Unidos como se la va a llevar con una hija ese es el detalle por eso la estuvo oculta y oculta pero el güey como no era constante que venía venía casi una vez cada año y las veces que venía cada vez cada año dice era como una una constante que estaba con ella dice como pasó no sabemos no sabemos que desmadrito pero aparentemente si la niña desarrolló un desorden de personalidad tenía aparentemente tres personalidades una era ella como tal otra era Abraham y había otra la cosa es de que ¿cuál era la otra? ahorita voy para allá la cosa es de que la señora no sabía qué pedo con esto se ponía agresiva recibía todo esto cuando estaba en la modalidad de Abraham pero que lo desencadenaba todavía no logramos saber que desencadenaba todo eso no le ponía la sirenita no chingues para evitar todo esto se me hace que la señora lo puso a ver la sirenita se la quitó y dijo vuélvela a poner y que no sé qué y entonces pues sacó a la otra persona y le reventó la cabeza la encerró le hizo y rompió las puertas del closet y salió y se le aventó como chango y le hizo así no tal vez no pero la encerraba o sea la cosa que hacía la señora era que encerraba a la este a la chavita por cualquier cosa de que el otro vato viniera entonces en las noches o en las tardesillas ya la encerraba ni que fuera Fiona también y otra de las cosas es de que no la dejaba ir a la escuela dice no sé cómo estuvo eso si es que ella la entrenó para esto si es que ello todo eso pero para que se durmiera le ponía la la de la sirenita dice no pinche de vida que ya después de tantísimas veces que se posía estaba bien vergueado y todo eso se chingó ahí ya ni se veía estaba toda rayada la película y la dice una vez que la metía le ponía esa madre la televisión estaba a un lado de donde la encerraba y obviamente se escuchaba bien cabrón dice no sabemos cómo demonios fue cómo chingados llegó a pasar a darse todo esto pero un día se le chingó la película no cómo puede ser ahí con el don de las películas piratas señor tendrá la de la sirenita tengo la de la sirenita 2 y los orígenes de ariel cuál le gusta no la original es sorprendente la original otra vez te vi que la estabas guachando y no está bien feita las otras las secuelas de la sirenita no esa es precuela no una es precuela y la otra es secuela secuela están muy feitas tú no las estabas viendo tú qué sabes la cosa fue de que se chingó el el DVD y quiso como tratar de mantenerla quieta dándole la cajita a la niña y dice que la que la niña la agarró y se metió al 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 no poder hacer que el DVD porque ella entendía de que agarraban el disco lo ponían en un lugar y se veía no dice ella quiso agarrar y ver la manera de cómo cómo poder ponerlo no pudo dentro de donde estaba encerrada y lo rompe se sale y según dice que eso se los contó Abraham la niña diagonal Abraham diagonal la niña que se sale cierra el closet lo es ah y que se pone a mascar a su muñeca dice que de tanto enojo que tenía se puso a mascar la muñeca y la dejó tirada se sale empuja el closet lo cierra ella para que su mamá pensara que seguía adentro y se esconde entonces dice llega la señora se pone ahí en donde estaba la cama dice la niña se esconde debajo de la cama llega la señora se sienta la niña sale por del otro lado la agarra y dice así como estaba le presionó el cráneo hasta rompérselo díjole ni la dejó ni dejó ver que viera que lo que venía ni la dejó respirar yo creo una vez que hace esto dice pues sale el el desmadre que acá está y entra en el otro modo en su tercer modo soy habrán pase dos no entra en el otro modo le digo wey no mames que pinche intenso le dicen si no mames y era época de elecciones por eso fue bien tapado y todo eso dice pues la niña la metieron a un psiquiátrico un centro psiquiátrico para ver que pedo dice pero sabes que era lo más cagado es de que la niña anhelaba a su papá y era quien la protegía cuando ella se personificaba como Abraham porque aparentemente creemos que cuando tomaba la personalidad o sea sabía como se llamaba su papá pero físicamente no sabía que era pero según las cosas se identificaba como el este Neptuno se llama el papá de la serenidad como Neptuno que era quien cuidaba a la sirenita entonces ves como él se pone así no hagas esto y se pone así bien pinche incluso y está mamadísimo entonces dentro de su cabeza dice al parecer este Poseidón ¿no? ¿era Neptuno? Poseidón Neptuno era se volvía como esa parte de él y lo lo manifestaba así y que no te quedas así de bueno ¿y qué pasó? dice la otra personalidad la última era Úrsula no entonces no era dice el nombre de la mamá era no me acuerdo como se María María la señora se llamaba María y su última personalidad era María y yo o sea María era más mamadísima que Abraham que Abraham no entonces al momento que entraba en la modalidad donde ella se sentía que era María era como su mamá pero en ella y se pasmaba o sea sí 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 comprendía y todo eso pero se pasmaba y ¿sabes por qué se pasmaba? ¿por qué? porque en la película no sale la mamá de Ariel era una laguna en blanco que se había quedado con eso y es un te mamaste wey es neta dice pues al menos eso fue lo que nos dijeron pasiste un poco un poco adelantada tu época si te hubieras aguantado estos días ya sabrías cómo es la mamá de Ariel básicamente Ariel pero con otro pinche pelo pero con tu personalidad ajá y dice y desarrolló esto porque entendió que estas cositas eran como una versión ¿no? de su vida pero vis a través de una película y era de wey qué pedo y adentro detrás de los telones así de ¿dónde está la mamá de Ariel? bueno ¿dónde está María? no sé ¿y cómo es? no sé ¿cómo es su personalidad? no sé ¡corran! ¡quémelo todo! sí por eso se quedaba así como que en blanco pero ella le puso los nombres de lo que pensó que eran por eso de sus tres personalidades que desarrolló uno era el papá que era Abraham el que la defendía otra era eso este su mamá María ¿no? conforme fueron pasando los años dice este porque mucho tiempo después nos volvimos a topar hace muchos años ¿no? y le preguntamos oye wey ¿te supiste algo de eso? dice no wey pero al parecer y fuera de mamada parece que tenía una Úrsula también dentro ok y el asunto se pone bien extraño digo ¿por qué wey? o sea ya veo una Úrsula dice ella desarrollaba estas cosas con las personas con quienes convivía o sea les copiaba sus personalidades y las guardaba en su en su mente en su mente ajá por eso estaba el papá por eso estaba la mamá por eso estaba ella misma digo no mames ¿y Úrsula? Vane como el papel de Vane Abraham como el papá de Néstor dice ya los delitos todos los demás proscribieron wey porque se dio una resolución y todo eso pero Úrsula o la que correspondía con Úrsula porque dice se la pasaba riéndose y diciendo varias cosas ¿sí? tenía el mismo nombre de la tía chan 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 pero pues ni había convivido con la tía la tía había mentido ah porque decía que no existía que no existía y que no esto y que no aquello dice hay más detrás pero ya no quisieron rascarle hay mucho más detrás porque al parecer se dejaron de hablar las medias hermanas porque al parecer el esposo de la media hermana es de ojos azules oh oh no pues sí y pues lo dejamos a la imaginación dos mujeres un camino chan 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 como la ves y fue de wey no mames wey está como para pinchillón de cine wey está bien mamón dice pues sí wey pero pues de aquí hay que consigas alguien que te diga señor disney présteme a la sienenita para poder hacer una película de una morrita asesina pues no no mames como viste sin palabras tu ara tu ara tu ara ya la 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 ¿qué pasó? que no se atrevió y no la besaron ay la madre ay wey hola la la alfedo cálmate por favor sí no 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 creo que son los mismos mensajes sí creo que se vuelve a actualizar es que está bien raro el chat Pero sí, precisamente lo que dice esta Lau, dice falta la personalidad que cantara. ¿Te imaginas si hubiera tenido algún perrito, pudiera haber sido Sebastián o Flounder? Flounder, ¿no? Ajá, Flounder. Sebastián era la perrita chismosa. Pero pues no lo tuvo. Y esa fue la historia de esta noche aquí en Memorias de un Nahual. De verdad, espero que les haya gustado. Es de las cosas que me he quedado así de guau. O sea, se me antoja contarle, pero después dije, no, pues es que nada más puro fantasma y aparición y mamada y media. Pero después te das cuenta de que las personas a veces dentro de sí mismas guardan un desmadrito que pues no se sabe qué pedo. Y en este caso pues obviamente contaron a través de algunos cuantos chismosillos que vieron cómo se desarrolló todo eso. Y que curiosamente esto quedó bien encerrado y bien en silencio nada más para no afectar unas pinches candidaturas que estaban por allá. Por unos cuantos votos. ¿Cómo la ves? Qué intenso. Amigos, por favor, si tienen hijos, llévenlos a la escuela, convivan con ellos, no los encierran en el clóset porque luego salen del clóset. Y no para no ser que les gusta otro sexo, no sé, o que son de otra orientación, sino pues los terminan aplastando la cabeza para que los entiendan. Entonces está muy cañón. Sí, sí, sí. Ah, dicen que revisas tu cuenta bancaria. Ok, ahorita vamos a revisarla. Este, entonces no sé qué más decir. A ver, en lo que le checo y Dan, ¿dónde están tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar, bueno, más bien, me pueden seguir en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Cloud Cherry Stars. Ahorita he estado más activa en Instagram y pues en el Twitter lo tengo un poquito abandonado. Lo siento. Apenas sí puedo con mi alma. Y ¿dónde nos pueden encontrar en las redes? Para que nos escuchen. Pueden escucharnos en Memorias de un Nahual en Spotify, YouTube, iTunes. ¿Sí se llama iTunes? Sí, iTunes. iVoox. iVoox, sí. iVoox. iVoox o iVoox. iVoox, bueno, es con doble O. ¿Libros o cajita? No, con V. Se supone que es V-O-O-X, Vox, como. Ah, iVoox, iVoox. Entonces, y no sé en dónde más. ¿En YouTube? En YouTube. En YouTube. En YouTube. Y pues tú, tus redes. Me encuentran como ahí, estoy pendejando, es que nos acaban de enviar un regalito a los Salpibabies. Nos hicieron ahí una donación ahí directa a la cuarentita que aparece ahí. Muchas, muchas gracias. Bebés, muchas gracias. Sé que fue un esfuerzo de todos, pequeño o grande, no importa. Lo que importa es que se esforzaron, hicieron el detalle y es bonito que nos regalen cosas, sin importar que sea, si es grande o pequeño y así. Uy, muchas gracias. Y le pusieron como motivo de todo su domingo, tíos. ¡Ay, qué bonito! Muchas, muchas gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Lo apreciamos muchísimo. Créeme que han sido días bastante pesaditos para nosotros, pero pues tratamos, tal vez con la tulpa sí les fallamos un poquito, pero con memorias tratamos de mantenernos para acá y de verdad lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Y sí, sabemos que con las estrellitas ahí en su carita nos quita un porcentaje, la mitad, el cabrón sí se queda con bastantito. Ah, que sí, en Google Podcast. Sí, en Google Podcast también estamos por ahí. Este, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias por el detallito. Vamos a... Se agradece mucho y saben que les tenemos un montón de cariño y los queremos un montón también. Sí, de verdad, muchas gracias. No sabemos cómo agradecérselos, es muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Demasiado. Vamos a apurarnos con los demás capítulos para subírselos, para que puedan ahí, este, aventarse todo eso. Y vamos a ver si les regresamos con algo en reciprocidad, vamos a ver qué podemos idear para todos ustedes, para que estén como sabiéndose que los queremos un chingo. ¡Qué bonito! Muchas gracias, bebé. Muchas, muchas gracias. Me da harta pena. No, muchas, muchas gracias. De verdad, los queremos y los apreciamos mucho, 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 mucho. ¡Ay, me quedé sin palabrillas! ¿Sabes que eso es raro? Sí, eso es muy extraño. Bueno, Tulpi Babies, aburridos no estarán, Tulpi Babies, historias se escucharán, Tulpi, 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 Tulpi Babies. En el capítulo de hoy, los Tulpi Babies se la rifaron y nos regalaron algo muy bonito. Gracias. Muchas gracias, sobre todo que sigan acá, que estén con nosotros aquí en las transmisiones. O en las repeticiones y más cositas que están por acá. De verdad, no tenemos palabras para agradecérselos. Es súper bonito tenerlos por acá y vamos a ver qué vamos a hacer para ustedes. Entonces, vamos a ver qué podemos darles con más cariñito y con bastante amor. ¡Qué bonito! No sé ni qué diablos decir. Es extraño. Tenemos unos pendientes que realizar ahorita todavía, si no nos quedaríamos a aventarnos otra segunda historia, pero se las vamos a compensar. De verdad, gracias por haber estado y por estar, ¿no? No solamente por haber estado, sino por estar. Por apoyarnos. Por apoyarnos, por echar desmadrito. De una u otra forma. Se han hecho una comunidad muy chidilla, donde han estado compartiendo memes, compartiendo varias cositas. De verdad, es muy bonito que no dejen morir este proyecto. Y a veces, aunque nosotros, por cuestiones de tiempo, pues hemos estado cascabeleando ahí, pero ustedes han hecho todo eso y de verdad los agradecemos mucho, mucho, mucho. Y bueno, nos vamos por, no porque queramos, sino porque tenemos pendientes que hacer y tenemos que entregar otras cosillas. Gracias. Gracias. Eternamente agradecido de parte de la tía Clau y mía. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, bebés. Los amamos, los queremos muchos. Les tenemos un chingo de estima, un montón de cariño. Y les deseo una bonita noche y les mando muchos besos en sus tatemas. Muchos, muchos besos y muchos abrazos. De verdad, Tulpiois, muchas gracias. No tenemos, insisto, palabras para decirles cuánto los queremos, los apreciamos. Son hermosos. Totalmente hermosos. Y bueno, ahora sí, nosotros nos despedimos. Vamos a seguir chameando un poquito. Ay, qué bonito. Ya ni sé qué decir. Vamos a compraros un cracker. Vamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. No sin antes decirles que los queremos un chingo. Gracias por estar con nosotros. Y espero que las siguientes transmisiones estén igual aquí en Memorias de Nahuel. Tulpa de la medianoche. Y vamos a ver si hacemos un pajareando. Pajareando. Vamos a ver si hacemos un pajareando. Y empezó a llover de nuevo. Y no solamente allá afuera. Aquí en estas ajitas pajaritas verdes y azules que tuvieron que ponerse negros. ¿Qué? Nada, nada, nada. En fin, nos vamos chicos. Un abrazote. Cuídense. Un besote. Y la tía Clau les manda muchos... Besos en sus tatemas. Ay, ay. Sí, sí, sí. Vamos a llevar a los taquitos a la tía Clau. ¿Tacos? Por Dios. ¿Sabes cuántos tacos puedes comprarte con eso? Pasta. Ah, ¿quieres pasta? Sí. Ok. Vamos. Vamos a la pasta. Nos vemos chicos. Muchas gracias. Pase muy bonita noche. Les dejamos la preciosa, preciosa canción. El intro que nos hizo este Germancito precioso. Mi barboncita hermosa. Germán Espino. Germán Espino. De Bird. Así de Barba. En Music y Música. Que pueden encontrar muchísimas cosas en su canal. Se está aventando en los cobras con madre. Entonces... En YouTube. En YouTube. En Spotify. En Spotify también está. Entonces aquí les dejamos esta preciosa Germancita. Nosotros nos vemos. Un abrazote. Cuídense. Besotes a los Tulpy Babies. Abracen a su tulpa. Adiós. Cuídense. Besitos. Adiós. 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 Así puedes decir delicioso rápido. Mmm. Delicioso. A ver si. Vámonos. Adiós. 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 Gracias.